El ejército de Israel bombardeó intensamente en la madrugada de este lunes, octavo día de conflicto, la Franja de Gaza, donde el domingo murieron 42 civiles. De su lado, las milicias de Hamas y la yihad islámica lanzaron sus cohetes contra poblaciones cercanas a la frontera israelí, mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas mostró su incapacidad para emitir un mensaje debido al sólido apoyo de Estados Unidos a Israel. Esta madrugada, 54 casas israelíes atacaron nueve viviendas de altos cargos del movimiento islamista Hamas y 15 kilómetros de red de túneles subterráneos, conocida como metro en la que se asegura se esconden los altos mandos de las milicias islamistas. Sin embargo, el conflicto está teniendo un alto coste en la población civil de la superpoblada Franja de Gaza, donde hasta el momento han muerto al menos 197 palestinos, incluidos 58 niños y 34 mujeres. Además, los heridos superan los 1.235 según el Ministerio de Sanidad Gazatí. Entre las filas de los milicianos, Israel estima que ha matado a 75 de Hamas y a docenas de la yihad islámica. En el lado de Israel este domingo no hubo fallecidos, pero desde el inicio de la escalada 10 personas han muerto, 8 por impactos de cohetes, entre ellos dos niños y dos tras caerse cuando corrían a refugiarse. Asimismo, unos 300 israelíes resultaron heridos. Según el ejército israelí, las milicias palestinas dispararon 3.150 cohetes hacia Israel desde el pasado lunes cuando comenzó la escalada bélica. 460 proyectiles fueron fallidos y cayeron dentro de la Franja y la mayoría que llegaron a territorio israelí fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro con una efectividad del 90% según la misma fuente. La intensificación del conflicto se vive sin que haya avances de una posible tregua que intentan Estados Unidos y otros actores, y sin que el Consejo de Seguridad de la ONU reunido el domingo emitiera una resolución debido al apoyo incondicional de Estados Unidos de Israel.